Esta canción puede resultaros muy útil, si queréis os la regalo. En sentido metafórico, claro. Vamos allá. Ha sido una noche fenomenal. De veras lo he pasado muy bien. Ha sido tan bonito ver tu cara en mi almohada, exprimirte un zumito e invitarte a una tostada. Pero ya llevas toda la mañana por aquí y digo yo que tendrás cosas que hacer. Como salir, dar una vuelta o ir a tomar un café. El caso lo que quiero decir es que ya te puedes marchar. Puedes salir de aquí si quieres. Yo no te lo voy a impedir mi vida, no. Ya sé que son tristes las despedidas, pero en fin. Si quieres, solo si quieres. Ya te puedes marchar, tranquila, puedes ir en paz. Y yo no me lo voy a tomar a mal, no. Comprendo que tengas que seguir con tu vida. Pero si quieres, solo si quieres. Parece que hace un día genial lo bien que se tiene que estar fuera. Putada que tengo que trabajar. Yo te acompañaba, claro, si pudiera. Seguro que hay un montón de gente que se alegrará de verte. Estarán todos preocupados pensando que te han secuestrado. No lo hagas por mí, que yo estoy bien así. El caso lo que quiero decir. Ya te puedes marchar, vete a tomar una cervecita. Verás que bien le sienta tu cabecita. Ya la mía. Cuando lo quieras puedes volver de visita. Pero si quieres, solo si tú quieres. Ya te puedes marchar, llevas aquí desde antes de ayer. Que parte de este tema te cuesta comprender. Y es que no quiero tener que pedirte el alquiler. Pero si quieres, solo si tú quieres. Que oye, que si te quieres quedar, por mí. Amigos, y a vosotros igual. Si os queréis quedar, quedaros. Nosotros volvemos mañana. Muchas gracias. Pero si quieres, solo si tú quieres. ¿Todavía estoy ahí o qué? ¡Gracias! ¡Gracias!